es un buen chavo, es un chavo que es amigo de la familia, mi sobrino es su mejor amigo, es deportista. Fíjense que Gabriel Soto está listo para Premio Lo Nuestro y antes de tomar su vuelo, pues nos dijo qué opina del novio de su hija, Elisa, que está... Es un suegro guapo, mi hermano. Y está muy bonito el niño. Gabriel Soto vive una de las etapas más plenas de su vida en lo laboral y lo personal. El actor comparte la felicidad con la que celebró los cumpleaños de sus hijas. Elisa llegó a los 15 años y Miranda cumplió 10. Me voy de chamba, voy a conducir Premio Lo Nuestro, así que muy contento y bueno, no estoy haciendo novela, pero la verdad es que han salido muchísimas cosas de trabajo. Se me juntaron las cumpleañeras, bueno, afortunadamente estuvieron conmigo los últimos 10 días, el viernes ya le tocaba con su mamá, pero bueno, las festejamos, fuimos a comer, a festejarlas y bueno, pues obviamente, pues estando ahí cerca de ellas. Respalda al 100% que su primogénita tenga novio. Pues apoyarla ya es parte del proceso de la vida, también hay que ser abiertos de mente y mientras ella esté feliz y ella esté bien, aparte es un buen chavo, es un chavo que es amigo de la familia, mi sobrino es su mejor amigo, es deportista, o sea, también ver como padre, pues con quién se juntan, y quiénes son las personas que están cerca de tus hijos y mientras sean personas positivas, que les hagan bien y que ellas estén felices, yo siempre la voy a apoyar. Para él, lo más importante es el bienestar y ver contenta a Elisa, quien ya debutó como modelo. Pongo límites, evidentemente, como cualquier padre, pero también trato de darle un poco su, pues no su libertad, pero sí que esté bien, exacto, su espacio, que se sienta feliz, cómoda, sobre todo feliz, eso es lo más importante, y que esté bien. Hoy viene lo mejor, Sebastián Resetti. Fíjense que la verdad es... ¿No salió celoso? No, pero es un paso que nosotros los papás que tanto las cuidamos, les enseñamos a andar en patines, en bici, etcétera, de repente ves que crecen, viene la prepubertad. No, hablo de que... ¿Sabes qué, carnalito? Vamos a quitarle los dientitos de la bicicleta. No, ¿sabes qué? Que está chido, porque ya vas viendo cómo crecen y cómo se empiezan a volver mujercitas, cómo empiezan a tener diferentes anhelos, y cuando tienen estos pretendientes, que normalmente son niños muy lindos, lindos, educados. Bueno, eso no sabemos si normalmente... Bueno, a las mías, a las dos mías le tocaron muy buenos niños. Este niño se ve precioso. Este niño se ve... Y que él sea buen papá, o sea, buen suegro, está bien, o sea, ya se acabó aquello de... Es que hay que respetarnos, ¿no? Claro. Entre más te abras, más comunicación vas a tener, ¿no? Claro. Con tu hija y con... Y va a pasar, mi hermano. ¿Quién no? Y va a pasar. Está pasando, mi hermano, luego te cuento, ¿verdad? ¡No! 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 ¡Gracias!